Hey, yo aquí tengo herda, viste que eres nueva era, piqui piqui Déjame, déjame Mira, odio los blancos Odio los blancos Dile a frente a la cámara, ¿eh? Dile a frente a la cámara Odio a los blancos, no, no, bro, si te odio a los blancos Como calienta Chang Eso, que se lancia y no al muro ¡Vamos! 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 ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! no me tenia acosado weon Chanda estroide pero no lo meto aquí no lo metes para el otro lado agárrala eso no lo meten la escena no lo meten no lo meten Gracias.